Requiem Mujer Única Mujer Única, tu presencia, tu aire, activa tu cara, bella eres a tu paso, con arrogancia vas, cántalo llevas al paso, paso más parsimonioso, bella figura alada, cabello, cabello negro rizado a zabache, aireas, aireas al caminar, melena suelta como el crin del corcel del caballo, tu cara, tu cara bronceada, tiempo pasa a tu alrededor, tu presencia, a tu aire, a tu aire vas, activa tu cara, tus ojos, tus ojos negros vivos profundos, de vida, de vida de existencia tuya, estela de amores y desamores, dejas atrás, al aire, al aire caminando, tu porte, tu belleza morena, ilumínase la estancia, atrás, atrás dejas amores, caminando, 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 tu presencia, a tu aire, activa tu cara, con arrogancia, cántalo llevas al paso, bella figura alada, cabello negro rizado a zabache, aireas, al caminar, tu luz, tu luz en este valle, valle verde, con ojos claros. Gracias. Gracias. Gracias.